La arquera Alejandra Valencia Trujillo ganó bronce en la tercera etapa del Cereal de Copas del Mundo 2024 en Antalya, Turquía, ganando 7-3 a la representante de la India, Ankita Bakat. Luego de cuatro victorias consecutivas, Valencia se ubicó en semifinales donde perdió 4-6 con la japonesa Sonoda Huaka, por lo que se instaló en la pelea por el tercer lugar. En este encuentro ganó los primeros dos capítulos y se puso 4-0. La asiática recompuso, ganó el tercer set y empató el cuarto, pero al final Alejandra Valencia le dio el tiro de gracia para ganar la presea de bronce. Deportes RTQ